¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajito en el botoncito, es totalmente gratis. Y pues sí, como ya vieron en el título de aquí abajito, hoy les voy a mostrar unas ideas súper padres para este regreso a clases, para que lleven sus útiles súper bonitos. Son unas ideas súper sencillas, fáciles y que les van a encantar, estoy súper segura. Sé que apenas están entrando a la escuela y apenas están comprando sus útiles también, entonces creo que eso es lo más emocionante de cuando entramos a la escuela porque compramos cosas nuevas. Y pues sí, espero que te guste mucho este video. Si es así, regálame muchísimos likes aquí abajito. Comparte este video con todos tus amigos por Facebook y también recuerda seguirme por todas mis redes sociales que te van a estar apareciendo por la pantallita o aquí en la cajita de información para que puedas mandarme las fotos de tus creaciones de este video. Así que pues nada, si te interesa ver este video, quédate ahí y vamos a comenzar. Bueno, vamos a buscar el logo de Kylie Jenner, el que tú quieras y lo vas a imprimir. Yo imprimí seis logos. Ya que los tengas, los vas a recortar uno por uno. Después de esto, vamos a ocupar un cuaderno. Yo utilicé este que la verdad no me gustaba para nada su color. Y lo voy a forrar con foamy, que sea con brillitos negro porque se va a ver mucho más cool. Y voy a ponerle un poco de silicón caliente para pegarlo. Después lo voy a voltear y voy a cortar lo que sobra con unas tijeras y así nos va a quedar súper padre. La verdad es que me encantó. Después con papel autoadherible o contact, vamos a tomar un cachito para poner ahí nuestros labios y para que nos duren muchísimo más tiempo porque no vamos a forrar el foamy. Entonces, ya que lo tengas así, vas a recortarlos así de esta forma y vas a irlos pegando uno por uno con silicón caliente. Vas a hacer eso con todos los labios y cuando hayas terminado te va a quedar algo súper divino. Dime si no se ve súper chulo tu cuaderno y nadie más va a tener uno como el tuyo. Esta idea fue mi favorita. Para este siguiente cuaderno vas a buscar los logos de Suicide Squad. Los vas a encontrar súper súper rápido, los vas a guardar y los vas a imprimir más o menos de un tamaño mediano. Yo forré mi cuaderno de morado y ya que lo hayas hecho, vas a recortarlos y los vas a poner otra vez en papel contact o mica, también puede ser, para que nos duren mucho más tiempo y no se nos vayan a dañar. Vas a irlos pegando con silicón poco a poco, los vas a acomodar como te gusten. Yo puse a Harley Quinn en medio porque me encanta. Y ya que hayas terminado, yo después puse unas estampitas que son como holograma y se ve súper padre. Estas las conseguí en la papelería Adabo porque hay muchísimas, puedes poner lo que tú quieras y adornarlo. Ya sabes que tú le pones cositas que te gusten y así fue como nos quedó este cuaderno. La verdad es que también se ve súper padre. Para este otro cuaderno vas a buscar más o menos una imagen de una carita así. Y vas a forrar tu cuaderno con foamy plateado, igual que el otro con brillitos. Vas a recortar la ceja, las pestañas y también la boquita y los vas a poner también en papel contact. Los vas a recortar y los vas a ir pegando poquito a poquito con silicón. Los vas a acomodar y los vas a ir pegando. Después yo puse con plumón negro la naricita y un lunar que tenía en la imagen. Tú te vas guiando de la original. Después busqué en mi celular la imagen del logo de Bob y pues nada más lo copié con plumón y listo. También puedes imprimirlo y pegarlo en nombre para que se vea mejor. Pero así quedó, también se ve hermoso. Ok, para hacer este sacapuntas necesitas unos dulces como estos que son muy, muy, muy famosos. Y bueno, los vas a sacar y te los vas a comer. Vas a forrar la tapita y vas a necesitar un sacapuntas chiquito. Vas a tratar de meter y acomodar súper bien y lo vas a pegar con silicón. Aquí no se ve, pero lo pegué muy bien con silicón para que no se mueva. Y lo vas a meter así, nada más. Esta cajita es para que ahí se quede la basura y no la tengamos que tirar en todos lados. Voy a imprimir unos emojis que son así caritas, chiquitas, para poder pegarlo afuera y decorar nuestros sacapuntas. Obviamente recortas las que más te gusten. Y cuando hayas hecho esto lo vas a ir pegando con pegamento en barra y vas a adornarlo como tú quieras. A mí la verdad es que me encantan los emojis, así que esta fue una idea súper padre. Aparte de que no regamos la basura por todos lados. Ya que te haya quedado así de lindo, vamos a decorarlo aún más con una cinta decorada que tenga brillitos. Yo la conseguí por ahí porque ahí la tenía guardada. Pero puedes comprar otra y voy a decorar toda la tapita para que no se vea tan simple. Y listo, así nos queda de chulo nuestro sacapuntas. Solamente espera que se le acabe la punta algún lápiz y listo. Para esta siguiente idea necesitas unos esmaltes que ya no tengan o que ya estén secos y te quieras deshacer de ellos. Importante, para quitar el esmalte de adentro necesitas acetona normal o pura y ponte guantes para que tus manos no se queden manchadas. Ya que estén súper limpios o lo más limpios posibles, vas a necesitar pinturas de los colores que tú quieras. Vas a empezar a vaciarlos adentro solamente un poquito para que se nos pinten las paredes del esmalte. Y vas a dejar que se sequen. Yo puse el color amarillo para un marcatexto, el morado para un lápiz y también pinté el otro rosa para poder adentro una pluma. Vas a necesitar quitar de un marcatexto normal lo que está adentro. Si puedes utilizar un marcatexto más delgadito, muchísimo mejor. Ya solamente metes la puntita y así nos va a quedar. Lo puedes pegar muy bien con silicón para que no se te vaya a mover. Para el otro color morado puse un lápiz, lo tuve que cortar a la mitad y lo metí. Igual lo hice con la pluma y así nos queda de lindo. Ya solamente lo cierras con tu tapita y decoré este otro con estampas porque se veía la marca y no lo pude quitar con acetona. Así que para que se vea más lindo lo decoré y listo. Así te quedan tu marcatexto, tu pluma y tu lápiz. Súper chulo, súper fashion y que nadie más va a tener en su mochila. Y bueno, nuestros maestros siempre nos dejan guardar información. Así que para esto necesitas un labial que ya no tenga absolutamente nada, que esté vacío. Lo vas a lavar súper bien y también necesitas una memoria como esta. Solamente lo vas a meter en tu labial y lo vas a asegurar muy bien con pegamento. Checa muy bien que no se atore y listo. Así te va a quedar tu memoria que va a parecer un labial por fuera pero nadie lo va a saber. Para esta última idea vas a necesitar plumones permanentes de colores. Te vas a pintar las uñas de un color que sea muy clarito porque vamos a hacer esto. Si puedes hacerlo con un plumón que tenga la punta fina, muchísimo mejor, pero si no lo tienes no te preocupes. Y esto nos va a servir para anotarnos en las uñas algún recordatorio del que sepamos que se nos va a olvidar. Y así ya no vas a tener ningún problema. Esto lo puedes hacer en todas tus uñas y puedes usar los colores que tú quieras. Recuerda no hacer trampa, ¿eh? Y ya solamente ves tus uñas y escribes lo que no querías que se te olvidara. Y listo. Espero que les haya gustado mucho este video como siempre. Recuerden mandarme sus fotos y pues nosotros nos vemos en el siguiente video. Acá abajito les voy a dejar todas mis redes sociales. Y pues sí, nos vemos. Les mando un besote. Bye.